Este segmento es presentado por YouPick.mx Casa de Apuestas Hola, muy buenos días Les saludo a su amigo Héctor Leo Lartiz Y el día de hoy les voy a platicar De uno de los personajes históricos Que ha tenido nuestro estado en Nuevo León El señor Lauro Salas Lauro nació el 19 de enero de 1925 En Monterrey, Nuevo León Y creció en la colonia Talleres Lauro era un hombre ambicioso Que quería ayudar a su familia Tenía la consigna de que a su familia No le faltara comida, no le faltara recursos económicos Venía de una familia numerosa Eran 11 hermanos, 6 hombres 5 mujeres Su papá Lauro era ferrocarrilero Y su mamá Doña Francisca ama de casa No había muchas oportunidades en esa época Pero Lauro en 1946 Ingresó al boxeo profesional Tuvo la fortuna De conocer al promotor Jimmy Fitten Y al manager Roger Layton A partir de ahí La vida de Lauro cambió en muchos sentidos Sobre todo en el aspecto económico Ya que se fue a los Estados Unidos El primero de abril de 1952 Lauro Salas recibió la oportunidad Por el campeonato mundial de peso ligero Contra Jimmy Carter Homónimo del que fuera presidente De los Estados Unidos más adelante Lauro perdió por decisión Parecía que la vida de Lauro se derrumbaba Pero todavía tuvo otra oportunidad El 15 de octubre de 1952 En el Olympic Auditorio de Los Ángeles, California Recibió la revancha entre Jimmy Carter Y Lauro se coronó campeón mundial de peso ligero De la NBA National Boxing Association Lo que se le conoce ahora como Asociación Mundial de Boxeo Lauro formaba parte de la historia del boxeo Era el primer campeón del mundo Del estado de Nuevo León Y de esa manera Lauro podía ayudar a su familia Ya que ganó alrededor de 20 mil dólares Después de ganarle a Carter Cuando el dólar estaba a nueve pesos En México Dos cosas más En 1978 Cuando yo andaba caminando por la calzada Madero con mis papás Mi padre Héctor Que era aficionado al boxeo Y mi mamá Berta Y mis hermanas Marlin y Judith Tuve la fortuna De conocer a Lauro Salas Mi papá me indicó y me dijo ¿Ves ese hombre que esté ahí? Es Lauro Salas El primer campeón del mundo Años después En el 2013 Me tocó escribir Y publicar la vida De Lauro Salas En un libro que se llama No cao del olvido Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León Y el Fondo Editorial de Nuevo León Gracias a mi amigo Celso Garza Que pasen un muy buen día Y vayan por sus sueños Luchen por ellos Les saludo a su amigo Héctor Leal Ortiz El Fondo Editorial de Nuevo León